¡Suscríbete al canal! Ahí estamos, se viene, se viene, se viene, regalémosle un fuerte aplauso al blanco Fran, fuerte el aplauso Yo traigo el buen rodaje, donde tú puedes estar seguro de que todo es garantizado Acabando con cocha, desechando invitaciones Cinco, cuatro, tres, ahí está Buenas noches señoras y señores ¡El desorden total! Iniciamos gracias a llantería y el buen rodaje Es un honor, un privilegio Hoy ha hecho un fuerte con gran receto Y sin durarlo, es el mejor Gran comediante de Salvador ¡Mirá cómo cogen unas gritando y la gente le vale madre! No aplauden Buenas noches gente linda, gente bella, gente hermosa Gente que ha venido desde lejos Gente que ha venido de cerca Me imagino que son gente que están aquí Porque no tienen nada que hacer en su casa Pregunto ¿Cómo hago el show? ¿Moderado o con todo? ¡Ay qué linda esta gente que ha venido a la vigilia! No, yo pregunto porque Me encanta ver a esta gente bella Más a los hombres que andan de novio Porque un montón de hombres Han traído a la dicha para apantallarla Y el hombre cuando anda de novio Así camina El hombre de novio saca pecho Ya este señor no anda de novio Ya este madre ya está casado Ya no saca pecho, solo saca panza También las mujeres Las mujeres de novias Así caminan Así caminan de novias Ya casados no caminan así Ya casados van ¡Esperame esto! ¡Iniciamos! ¡Iniciamos! Por tu amor yo iré pasando Tras mi soledad Yo no alcanzaré Hasta tenerte otra vez Y si tú aún me quieres Que sabes dónde estoy Aquí estaré en gotera Todo el corazón Me encantó Me encantan las mujeres Que han venido acompañando al marido Sartello Mamacita A mí la mujer me dijo anoche Viejo Esta noche te quiero temprano en la casa Y eso le voy a Te tengo una sorpresota Me dijo Ahora fue Llegué a la casa Yo que abro la puerta Y me la encuentro con un baby doll Transparente Casi enseñaba la pastelería Y eso le vio Tu sorpresa Me dijo Quitaste los zapatos Ahorita le dije Quitaste el pantalón A nadie le dijo Quitaste la camisa Quitaste el boxer Me dijo Que de como que era soldado Firme el maldito Son el viento Le hacía Y la mujer me dijo Ahora me toca a mí Me dijo Ese chulón mío Y ya chulona Agarró un lazo Y me dice Tomá Uy Esta vieja quiere Que la orca es chulona Y ese lazo Le voy a Amarrame Me dijo Saco Dije yo Complexo de vaca Tiene esta vieja Amarrame Maje Me dijo Agarré el lazo Le amarré Una mano La otra mano Una pata La otra pata Vaya Eso me excita Ahora que estoy Chulona Y amarrada Aprovechame Hacer lo que más te gusta A nadie Aprovechame No ves que estoy Chulona Y amarrada Hacer lo que más te gusta En serio Le dije Si pa' amado Me dijo No ves que estoy Chulona Y amarrada Aprovechame Ahorita Me dijo Agarré Le dije Yo Me puse la ropa Y me fui a chupar Mira Gracias Allantería El buen rodaje Esta noche Lo dice La ven La penca De una De Tu nombre Fue Al río Entrelazado Como una prueba Ante la ley Del monte Que allá Estuvimos Enamorados Tu misma Fuiste Quien buscó La penca La más bonita La más Desperta Y hasta Dijiste Que también Grabarán Los corazones Con una flecha Ahora Ahora dices Que ya no Te acuerdas Que nada Es cierto Que son palabras Yo estoy tranquilo Porque aquí Me cuesta A quien gotera Las viejas Manda Un grito de mujer Mujeres Mujeres preciosas Es que sin las mujeres No somos nada Los hombres Les pasa El hombre Si no tiene mujer Y cuando ya no hay mujer El hombre Nacen los niños Yo admiro los niños Que andan allí Y felicito Al padre de familia Porque el padre de familia Le está inculcando Al niño A que apoye el arte A que apoye los jaripeos Porque gracias Al apoyo de ustedes Nos hartamos nosotros Porque más de algún niño Ha de estar aburrido Mata algún cipote de estar A mi yo quiero ir Y para qué Para ir a ver babosadas A la casa Solo para ir a ver televisión Solo para ir a ver Unas caricaturas ridículas Unas babosadas Que le hacen Ahí sale una caricatura Que le hacen Echarlo en el octubus Echarlo en el octubus Echarlo en el octubus Echarlo en el suelo Echarlo en el suelo ¿Cómo se llama la osada? ¿Cómo se llama? Este es el tío Grampa Grampa Grampa, madre de viejo Que sale allí Y todavía sale platicando Con un pedazo de pizza Que tiene patas Que pone lentes Y se llama ¿Cómo se llama? Y se llama Májame la pizza Y todavía le hace ¿Qué pasó? 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 Yo le pregunto a usted Si está sentado o parado Si a usted le ponen un pedazo de pizza ahorita O la pica con ella O se la arpa Yo me lento O le pregunto al señor La pizza La pizza Allá al rato Pero hay otra caricatura peor Una babosada que le hace Hola papacertito ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? La femina marañón La pepa cabal La pepa Y todavía le hace A pepa le gusta Yo no le hago gracia Antes las cosas eran diferentes Yo por eso admiro a las madres de familia A los padres de familia Que antes Le decían a uno Vaya a hacer los deberes Y después va a ver televisión Y le decían a uno Vaya a traer las tortillas Pero viene así Y si uno se tardaba El papá le decía ¿Por qué te tardaste? Es que si me caí una poca No, por antes era 25 Y me cayeron 25 centavos ¿Cómo que se te cayeron? Y solo trae 35 centavos de tortillas Por eso me cayeron 25 Y unas chibolas que traes en la mano Me las hallé tiradas Y el papá le hacía Y los niños que están aquí No me dejan mentir Cuando el papá le hace así A uno le hace así Pero yo no sé por qué será Que yo prefiero mil veces Que mi papá me pegara Yo prefería mil veces Y no a mi mamá Porque el hombre Le pega al hijo Dos hinchazos ¡Pam! ¡Pam! Vaya constante Y la mamá no se le pega al hijo Como que es piñata La mamá El pobre bicho Hasta un chilillo Agarra a la mamá Agarra un chilillo Y dice ¡Tome! 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 Y dice Le quiebra Hasta la chancleta No te corras No te corras Yo no sé por qué las madres Le mienten a los hijos Porque la mamá le dice ¡Inqueme! Y yo no se iba Vení hijo No, no te voy a pegar Entonces para qué me hablar ¡Venga! ¡Inqueme! Y por qué le mientes Digo yo Y ahí está la mamá Si te pego Es por tu viejo Y este hinchazo que tengo Pero Me duele más a mí Me duele más a mí Que a vos ¡Pam! A uno que duele el lobo Y la mamá le pega a uno Y ¡Pam! Y el niño ¡Cállate! Va a llorar Pero las madres son las únicas Que están a la par de uno Cuando está chiquito Porque el hombre pasa trabajando Para que a la familia No le falte nada Por eso las madres las admiro Porque son las primeras Que se levantan en la casa Y son las últimas Que se acuestan La mamá es la primera Que cocina Y es la última Que se arregla Y la mamá Es la primera Que el hombre le dice Vieja Alistate que vamos a salir Y es la última Que se arregla A la mujer Hay que hablarle Dos meses antes Para que esté lista Y ahí está en la mañana Hijo Mi amor Papi Y el niño ¡Ay mamá! No sé Yo tengo sueño Levantes hijo ¡Ay un ratito más! Hijo tiene que ir a la escuela ¡Ay mamá! Si la maestra no va a llegar ¿Quién dice? Yo lo soñé Pero es más triste Cuando la maestra dice Niños Hay examen Y si no han estudiado No tienen nada en la cabeza Y si no tienen nada en la cabeza No pasa en grado Pero siempre en cipote pica Cipote que en vez Escribiera papeleta Le hace Y la maestra Niño Y usted para que se echa saliva En la cabeza ¡Ah! Porque quiero pasar el grado Pero así no va a pasar ¿Ves que no? ¿Tiene un ejemplo que va a pasarle? Mire yo no sé Pero anoche Mi hermana estaba Con el novio Estudiado En el cuarto Porque tenían exógnito Y yo mismo Y que mi hermana Le decía al novio Echarle saliva A la cabeza Para que pase ¡Ajálele! ¡Ale monta! ¡Chum! ¡Gracias a la llantería! ¡El buen rodaje! ¡Chum! ¡Gracias a la llantería! ¡Ale monta! ¡Ahí la culebra! ¡Ale monta! ¡Má de mi torno! ¡Baja! ¡Ja, ja, ja! ¡Cazaca! ¡Má! ¡Ja, ja, 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 ja! llegó lo que aquí le dijo tiene que estar con el río y estaba otra gente activa y bien que la señora sacaba la carne del fin le quitaba el papel y se la ponía y después le echaba las plantas agarraba carne y la jampara aquí y después y el hombre señor y este poco que falta la carne aquí le dijo hay que estar congelada y así se va con la marrán y luego muchas gracias ya me voy y no me parece que yo quería un hot dog list pero no quiero saber dónde congelar las salchichas le dijo como dijo un chero mío bienvenido a un salimpeo y saluda también a aquellos que no saben a qué los cajeros yo vine en el mundo a adorar a las mujeres y de mujeres está rodeado mi destino aunque otros niños que conmigo han sido pruebas otras en cambio me han llenado de cariño desde el momento en que mi madre a los que dieran y me arrullar a cariños entre sus brazos son las mujeres para mí agradecimiento a los buenos amigos de la asociación de ganaderos muchísimas gracias señores por montar estos grandes rodeos a la gente que nos acompaña y primera vez que nos mira el show del flaco Frank yo sé que más de alguno ha dicho hay ese hombre bien malcriado yo lo acepto yo soy malcriado pero yo cobro por ser malcriado y le apuesto que ustedes son malcriados y no ganan ni cinco porque son cosas que cada quien la mujer lo más bonito que dejó dios ¿y antes cómo se enamoraban a las mujeres? con serenata antes se le llamaba mariachi pero antes había canciones bonitas las canciones tú como piedra preciosa como divina ampolla valiosa de verdad canta al pie de tu ventana pa' que te pase yo te quiero ese lunar que tiene cielito lindo junto a la... ¡qué bonito! pero hay las pausadas que cantan pa' usted hay una canción que dice hazte un tatuaque debajo del ombligo con una flechita que diga me lo he comido ¿qué es eso usted? a mí que me importa si el maje se lo ha arrastrado hay otra canción que dice me dicen que eres fresa que no bailas pegado porque no quieres ensuciar este vestido caro ¿pa' que lo compró la dunda? ¿y no se lo va a poner pues? hay otra canción que dice hoy platiqué con mi gallo y me dijo tristemente ¿pa' que me cuidaste tanto? yo y mentiras mi pregunta es ¿como platico con un gallo? caballero usted que... de blanco que se le ve plantee en serio ¿usted ya ha practicado con un gallo? ¿no es cierto? ¿no es cierto? ¿nunca va? ¿pero lo ha tenido encima ya? ¿no es cierto? ¿no es cierto? hay otra canción que dice tanto tiempo busqué tu cariño y anduve borracho borracho perdido de tanto quererte pues amado yo si ando boli perdido pregunto dónde estoy y me ubico hay otra canción que dice quiero dormir cansado y no despertara jamás o sea que si el mage quiere dormir y quiere morirse si no quiere despertar el pasmado pero quiere dormirse trae canciones románticas por ejemplo eso oiga corazón dale volumen mage me intentamos pero no pudo funcionar yo usé las cosas mal yo si me enamoré me dijiste que no se me hablaste que así contigo olvidé que lo olvides mejor que no te busques que no te llamen que otra persona tiene la llave para entrar en tu vida que voy a hacer cuando tenga ganas de ir al baño que voy a hacer será muy triste entrar al servicio y no hay papel y no me diga que nunca le ha pasado por el dolor a todos pasa una vez en la vida aunque sea porque uno llega al servicio y y el problema no es cuando usted se siente el problema es cuando uno ya ha evacuado y ahí está uno y no hay nada y para no fregar hasta el cumbro está vacío y creo que uno solito en grande ese cuartito y no hay papelito uno se rebosca en el cumbito y yo no sé por qué será que de novio uno es elegante el novio en donde por más que haya comido trijones blancos y el estómago le agachó y siente que se le va a salir no se le sale el novio mejor aprieta el asterisco mejor caminar como que dos pingüinos pero no sale y que la pena estar de novia amasándose te amo yo también ay perdón la pena pero los hombres somos los que más caemos en esa tentación porque el hombre después de dos meses de casado agarra confianza yo nunca he visto en mi vida que una mujer le falta el respeto al marido y le diga viejo hay que va nunca he visto que una mujer le haga eso o que una mujer le haga el marido mi amor jalame el dedo en cambio los hombres si somos sinvergüenzas los hombres vamos en la calle de la mano caminando con la mujer y todavía le decimos vieja agarremos impulso pero yo decía y acaso las mujeres no comen igual que nosotros acaso las mujeres no se soplan las mujeres no agarran aire como no pero como hacen para sacar ese aire de fuego y ya averigüé la mujer se aprovecha cuando el hombre está dormido y cuando el hombre está dormido ahí está hasta agarra posición y el pobre hombre ha dormido y está sanjudo maldito y ya 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 y en su vida caballo de planta suena Porque hay padres de familia que se las pican de santos, cuando tenemos los hijos a la par y menos sabemos que ellos son más pícaros que nosotros, porque ellos solo ven los gestos que nosotros hacemos. Y fíjense que la edad de los niños, así cuando están pequeños, es la edad de disfrutarlos. Porque ya cuando están grandes es triste, y es por eso el consejo de los padres piden a sus hijos, especialmente si son niñas. Miren, las niñas quieren más cuidado, lastimosamente mi esposa y yo, hace un mes perdimos a nuestra hija, hace un mes perdimos a nuestra hija, pues, la bicha hacendamos, se fue con el marido, no la volvimos a ver a la mamá. Y la gente callaba. He murió, ah, sí. No, te decía, si lo que pasó, un pícaro, un pícaro. El niño llegó a la casa, el niño llegó a la casa con un ojo morado. Y le dije, ¿qué te pasó, híjole? Te pegó tu papá. Te pegó tu mamá. ¿Y por qué traes el ojo morado? Es que sí se llama un traje. En mi casa mi papá y mi mamá son pobres. ¿Y qué tienen? Es que dormimos en la misma cama, mi papá, mi mamá, mi hermanito y yo. Ah, ¿y qué pasó? Que anoche mi papá y mi mamá. ¿Qué onda, vieja? Hoy tengo ganas de ir al jaripeo. Y le dijo a mi mamá, ah, pero los bichos están despiertos. Y le dije a mi hermano, yo, a gente he dormido, mágico. Y no dormimos. Y mi papá le voy a estar dormido. Y comenzó a que el dejen de Aremis. Y mi mamá le hacía. Siento que le voy al cielo. Siento que veo las estrellas. Siento que veo el paraíso. Y yo le dije, mami, ¿y no has visto un dólar que se me cae en la mañana? Y me quedó en el ojo. y la maestra le dice hijo, usted tiene que respetar a sus padres cuando hayan tenido intimidad, usted cállese no haga bulla si yo no quería ser bulla yo el todo a la arquería pero cállese el siguiente día el niño llegó morado del otro ojo y la maestra y hoy que te pasó es que fui de maestra que como como mi papá y mi mamá esta noche no voy a interrumpir anoche le dijo a mi mamá y mi papá uy si no te escapa a viajarle y mi mamá le dijo si pero oye en la madrugada y cabal en la madrugada comenzaron con una brincadera y la cama y de repente mi hermano se fue de hocico yo rápido me agarré como que era la rapata y de repente mi papá le dijo a mi mamá qué onda vieja nos aventamos el otro y yo le dije no papi me voy a mojar yo solito el siguiente día el niño no llegó morado los ojos llegó reventado el hocico y la maestra y hoy que te pasó es que mi papi y mi mamito mi papi le dijo ya vieja ya no aguanto mi mamá le dijo ponía una cobija en el suelo pues le dijo y cabal se ponía una cobija y ahí nos acostaron a nosotros y de repente mi mamá comenzó ya me voy ya me voy y mi mamá le dijo esperarte día y nos vamos juntos yo rápido me paré y le dije bueno y nosotros nos vamos a estar solito hecha de tristeza dicen que venían del sur en un carro colorado traían cien kilos de mota y van con rumbo a chico mire hoy que venía vi un reten por allí y me hacen los policías bueno que no le hacen así a uno y no que le hacen que me acerque el policía si le dije mireme ya vio la velocidad que trae tenía 104 kilómetros por hora si le dije que yo voy para el Jaripeo y voy rápido pues no se preocupen yo más rápido le trabo la esquela aclaración este show en ningún momento queremos faltar respeto y no ofender a nadie porque hay gente que voy a hacer que decir para que traiga ese hombre más allá y sabe que le digo yo también tengo derecho a comer en esta vida si usted no trabaja en esto haciendo el ridículo lo que yo hago dile gracias a Dios lo que yo hago este ridículo para poder alzarme el siguiente día porque eso es triste mire es triste que no esté trabajando y usted que riendo se dio mire y le apuesto y le apuesto que esté en su trabajo le cae mal que se esté riendo de usted y yo aquí lo tengo que hacer y mire porque hay gente que critica porque para eso somos buenos nosotros para criticar hay gente que solo porque es cristiana cree que es santa mentira la iglesia es un camino a seguir a Dios y usted es el indicado para enseñarle a otro porque hay mujeres que van a la iglesia y salen que avista a la hermana le sopan los zapatos mira como patoja ella eso es hablar del prójimo porque no sabe si los zapatos ya han socado o es que la pata es patoja de verdad y si es hombre es peor si es hombre sale que avista el hermano bellita el mar y la mujer es bien buena le está diciendo la mujer al prójimo no significa que no somos santos somos pecadores pero como pecadores que seamos antes de que nombramos podemos cambiar porque de morir nos vamos a morir todos pero hace años murió alguien por usted y por mí y por misericordia de él estamos vivos aquí nosotros ahorita si le puede un aplauso fuerte al rey de reyes desde nuestro padre celestial para que Dios bendiga a esta gente bonita y sigan adelante gracias a mi buen amigo y a Andrés Buenro donde le reparan su carro y no se va como que es maje se caen en buenas manos muchas gracias bendiciones chavos